La Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios exigió al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz que reintegre 600 millones de pesos que sacó del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para invertirlos en la empresa española Avengoa, la cual está en quiebra, por lo cual ese dinero ya no se va a recuperar. Cuauhtémoc Peña Cortés, líder de la Federación General de Trabajadores, dijo también que deben reponerse los 350 millones de pesos que se sacaron en la gestión del exgobernador Emilio González Márquez para edificar la Villa Panamericana. El tema lo abordó el dirigente gremial en el contexto del Día del Servidor Público, donde señaló que el fondo de pensiones en el que cotizan 120 mil trabajadores para su retiro está en riesgo. ¿Quién es el responsable? Es el gobernador. ¿Qué le estaríamos pidiendo al gobernador? Que él de alguna partida presupuestal regrese los 600 millones y que él cobre con sus abogados o sus despachos el dinero a Bengoa. Lo mismo le estamos pidiendo en las villas panamericanas. Si ya sabían que estaba prohibido ese tipo de inversiones porque el uso de suelo no lo permitía, ¿cómo es que firme el Consejo de Administración para invertir en algo ilegal? Esa es nuestra discusión siempre. ¿Por qué no hay sanciones para los funcionarios que rompen la ley? Al hacer un diagnóstico de la situación laboral de los burócratas, la Federación de Trabajadores del Estado señaló que en forma sistemática se ha diluido la estabilidad laboral, se ha dejado de lado el servicio civil de carrera, se reducen los puestos de base y se multiplican los contratos precarios sin prestaciones. De ello habló Marta Elian Naranjo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del DIV Guadalajara. El día que pudiera ser conmemorativo, bueno, pues parece que más bien tendría que ser un día de quejas y lamentos, precisamente por la política laboral y social que ha venido manejando el gobierno actual, no solamente en el Estado, sino también a nivel nacional. La Federación de Sindicatos pidió que los funcionarios estatales y municipales que estén pensionados con un pago mensual de más de 100 mil pesos, como el caso de Trinidad López Rivas, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, se les cancele la pensión, pues tienen jugosos salarios y eso es una prebenda que lastima a los servidores públicos de base. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa Ignacio Pérez Vega.